Estaba para una muchacha de Paisana de Escobedo, ella ya sabe quién es y la canción más le va a indicar que es para ella. Aunque me pase la vida llorando, tan solo llorando no vuelvo contigo que se acaben mis noches de luna y viva entre brumas no vuelvo contigo aunque retornes pidiendo mi olvido por todo el martirio que diste a mi vida que me digas que ha sido el destino de quien tuvo la culpa no vuelvo contigo ¿Para qué quiero volver a tu lado si estando contigo mi vida no es vida? Si sé que nunca seremos felices aunque tú me quieras y aunque yo te quiera Por eso quiero que entiendas mi canto contigo no vuelvo, no vuelvo contigo Aunque yo sé que tú sufres mi ausencia igual que yo sufro me vuelvo contigo por eso quiero que entiendas mi canto contigo no vuelvo no vuelvo contigo aunque yo sé que tú sufres de ausencia igual que yo sufro no vuelvo contigo